Es indignante escuchar todo lo que dice este sujeto César Fasabi, cómo justificaba su accionar, haciéndose sentir como si fuese una víctima de todo esto, porque a él lo minimizaban, él sentía que toda la atención estaba puesta sobre Leslie, sobre su expareja, y no entender el grave daño que ha cometido. Realmente es increíble. Nuestro compañero Marco Matías se encuentra con Leslie, que es la víctima finalmente de todo esto, y por supuesto que tiene toda la razón en temer qué es lo que pueda pasar a continuación, porque este sujeto está libre, todavía no se ha dictado ninguna medida de restricción contra él. Marco, buenos días. Buenos días, Perú acaba de llegar acá al distrito de San Antonio de Huarochirí, y lo primero que se siente al estar en esta zona es el olor a tragedia. Que el domingo 21 se generó. Miren ustedes acá, son parte de las estructuras de la vivienda, completamente carbonizadas, completamente destrozadas por este sujeto, quien el domingo 21 decidió acabar con el esfuerzo, con el trabajo de años de esta familia. Miren por favor cómo ha quedado la casa de la señora Celia Cabana, quien desde hace 8 años vivía acá en este lugar. Vamos a ingresar a lo que era su vivienda. Este sujeto, descontrolado, según lo que nos comenta ella, no es la primera vez que le hacía escenas de este tipo, en las que se iba a matar, en las que él aseguraba de que iba a acabar con todo. Él aparentemente habría utilizado para quemar, miren ustedes acá el balón de gas, completamente carbonizado con un tajo acá, producto de la explosión que produjo finalmente y que conllevó a que toda esta vivienda termine ardiendo. Todo completamente reducido a cenizas, a polvo, a nada. En el olvido prácticamente ha quedado todo esto. Y como les comentaba, no es la primera vez que este sujeto hacía una escena de este tipo. Siempre amenazaba de que se iba a matar. Son años de años, casi 18 años de relación, en las que este sujeto manipuló, controló, asustó a Celia, a sus hijos, incluso a la hija mayor de ella, que no es hija de él, con atentarlos, molestarlos, fastidiarlos. Miren cómo ha quedado por acá las conexiones eléctricas, completamente carbonizadas, inservibles. Y en estas condiciones están viviendo. Esto era parte de lo que era su cocina. Tenemos entendido, señora Celia, acá se ubicaba su cocina. Sí, acá estaba mi cocina, mi cocina, mi refri. Mi cocina, mi refri, mi microondas, en la mesa de mi cocina. Todo eso estaba. Acá ya era el cuarto, su cuarto de mis hijos. ¿Dónde? A ver, por favor, porque este es un predio aproximadamente de 50 metros cuadrados, más o menos. Mientras que vamos recorriendo un poco, vemos ahí las calaminas carbonizadas. Quiero preguntarle, ¿cómo era César? Cuando se molestaba, cuando se enfurecía con usted, ¿cómo la trataba? Cuando sufrió era bien, o sea, era manipulador. ¿Por qué manipulador? Porque lo que él decía, se le tenía que hacer. Lo que él decía, se le tenía que hacer. Siempre decía, pues no, va a ser que hacer esto, va a ser que eso. O a veces me celaba, no me dejaba salir, todo eso. O sea, tú has vivido prácticamente un infierno con esta persona. ¿Por qué no te dejaba salir? O sea, ¿por qué te celaba tanto? ¿No había confianza? ¿O tú, desde un primer momento, te diste cuenta de que este sujeto estaba mal de la cabeza? Sí, ya estaba, sí, ya estaba mal, ya. Realmente ya estaba mal, anteriormente me decías igual, ¿no? Siempre se celaba, no, pues, me celaba con tantas, tantas insuridades que él tenía, porque él, como lo hacía, pensaba que, bueno, pensaba que la mujer, ¿no? Yo no voy a hacerlo, ¿qué sé yo? O él iba a hacer, por eso me celaba. Siempre me celaba en todo, en todo, no solamente... Terrible es la situación que nos comenta Celia. Incluso nos ha comentado que tú te has enterado de que tenía problemas similares con su antigua pareja. O sea, ya es una persona, digamos, que tiene un patrón de manipular a las personas, de manipular a las mujeres. El día domingo 21 que ocurre toda esta situación, ¿tú dónde te encontraba? Bueno, yo estaba, me encontré en la casa de mis padres, ¿no? Por visita, todo eso. Y él siempre me, justo ese día me llamaba, vente acá, venga acá, venga acá, este, para conversar. Pero ella ya estaba ya, o sea, ya estaba ya haciendo todas esas tonterías, como decían, ¿no? Todavía estaba mandando mensajes, tienes que venir, tienes que venir. Inclusive hasta los vecinos mismos lo habían visto subir una galonera de gasolina, que la verdad que tampoco no pensaba, ¿no? Pensaba que cosa hará, pues. O sea, él tenía que ya fuera casa. Con esa intención de quemar la casa. Entonces, ya estaba ya. Sí, sí, le estaba diciendo Pamela a Claudia que venga a la casa, porque evidentemente, pues, quería, pues, este, no sabemos si acabar con su vida, celarla, de repente hacerle daño. Exacto, causarle daño, que es algo, realmente, que él siempre la amenazaba. ¿En algún momento llegó a agredirte físicamente? Sí, sí, en dos oportunidades. En dos oportunidades sí me agredió. En tres, hasta tres, porque en un próximo video, cuando... ¿Tú lo denunciaste en su momento? No, no le hice la denuncia por miedo, ¿no? Por miedo que, ¿no? Esa justicia que hace siempre, no creen, ¿no? Entonces ya tuve que... No, 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 no decía, por miedo, por temor de que, no, me va a hacer algo también, ¿no? Pero al final ya llegó este, fue el último ya que hizo. Muchas gracias, Acelia. Vamos a también conversar con la hija mayor de Celia, por favor, con Leslie, para que nos comente un poco lo difícil que ha sido vivir con ellos. Tú has vivido con ellos desde que tenías 8 años, más o menos. ¿Cómo ha sido crecer y ver toda esta situación que afectaba a tu madre? Debe haber sido muy difícil. Sí, yo he vivido con ellos desde que tenía 5 años, casi. Sí, yo desde ese dato de repente no veía nada, no me daba cuenta, pero ya cuando empecé a crecer ya veía los problemas que ya le hacía. Ya yo empecé a crecer, por ejemplo, a mí no me dejaban salir. También me celaba con algunos enamoritos que había tenido. A mi mamá, pues cuando salíamos un rato, regresamos, le empezaba a gritar, ¿dónde te has ido? Llegó un momento en que la llegó a empujar porque salimos de repente a un cumpleaños, la llegó a empujar porque llegamos un poquito tarde y así. Todos los días eran gritos. Ella no la dejaba salir ni siquiera a las reuniones de mi colegio. Nunca la dejaba salir. No, que ella tiene que salir a la casa, ¿quién me va a atender? Siempre era así. Una personalidad completamente machista, completamente distorsionada de lo que es la realidad, de la igualdad. Y tú cuando eras pequeña, digamos, ¿cómo era similar esas cosas? Porque debe haber sido muy difícil. Sí, yo me quedaba callada en ese tiempo, yo me asustaba bastante todavía. Yo crecí sin padre, entonces ya a él en un principio lo veía de pronto como un papá, ¿no? Pero ya empezó con esas actitudes y ya yo me empecé a alejar. Empezaron a haber problemas con él también conmigo, entonces ya yo me alejaba un poco. Ya llegó un momento en que mi mamá ya, yo también exploté, ¿no? Le puse enfrente que por qué le grita mi mamá y todo eso, entonces ya ahí fue que hubo un problema muy fuerte, que también intentó hacer lo mismo. Entonces, este... Sí, es complicado realmente ahorita porque está pasando el camión cisterna, sin embargo, hay teléfonos de ayuda porque miren cómo ha quedado la vivienda de Celia. Por favor, ahí teléfono que está saliendo en pantalla. Y otra cosa que hay que mencionar es que efectivamente el Ministerio de la Mujer llegó en un momento a brindar el apoyo necesario a esta familia. Sin embargo, no ha habido una conversación constante con los hijos porque ella tiene dos hijos menores y de alguna manera pues se necesita un seguimiento de esta situación porque no es fácil asimilar que tu padre ha quemado tu casa por, digamos, en un ataque de celos. Entonces, si bien es cierto, le han dicho a usted que vaya a la posta, tiene que haber un seguimiento y hacíamos la invocación de esta manera al Ministerio de la Mujer para que dé seguimiento a este caso. Los niños están afectados y me imagino que también le reclaman por su papá. ¿Le piden por su papá? Bueno, sí, mi hijo al menos. Siendo más pequeño, creo que más madurito que su hermanito. Sí, sí, sí. ¿Pide por su papá? Sí, pide por su papá, diciendo, no, porque ese es mi papá, yo no le quiero ver. Bueno, eso es lo que me menciona mi hijo. Y me para pegado, ¿no? Me dice, no, mi papá te va a hacer daño. No, no te vayas sola. ¿Y el qué edad tiene el que le dice que su papá tiene? Ocho años. El ocho año tiene. Imagínese, una criatura de ocho años, ya teniendo que referir, ¿no?, que su papá le va a hacer daño a su mamá. Por ese motivo, nuevamente, hacemos la invocación al Ministerio de la Mujer para que continúe llevando el apoyo necesario a esta familia que, pues, como se puede apreciar, han quedado prácticamente en la ruina tras este acto cobarde de este sujeto que, como hemos podido conversar con ellas, venía año tras año amenazándolas. Incluso uno en vez llegó a tomar pastillas, creo. Pastillas, veneno, cuchillo, con querer matarse o a veces amenazándome, ¿no? También, no solamente cuchillo, es cúter. A ver, eso, todo eso. Un montón de cosas. Por ejemplo, se decía al desmayado, se decía al muerto. Se llegó al hospital, ¿no? Con ese fin, se podía ir al hospital y al final llegaba sano, ¿no? Con tal que regrese con él. ¿Cuántas veces así? Tú nunca lo enunciaste, nos comentabas, Celia, por el temor. Sí, por el temor de que la gente, bueno, lo que no me creía, ¿no? Lo comisaría. Inclusive, hasta el último que hemos podido la denuncia, no me han recibido la denuncia, no me habían recibido ese que tenía esa prueba del video. Todo eso, no me querían recibir. Ya tuve que poner otras medidas, como así, ¿no? La alcaldesa vino, ahí es donde empezaron ya los trámites. Muchas gracias. Estamos en este momento, pues, recogiendo este crudo testimonio y esperamos que las autoridades se hagan presentes. Y continúe haciéndose presentes para poder que esta familia logre superar todo este terrible episodio. Claro que sí, no solo el llamado a las autoridades, sino un llamado también a las mujeres, Pamela. Esto es un caso más en que las mujeres no denuncian la primera agresión y viven en una situación constante de peligro. Y no solo se trata de ellas, se trata también de la vida de tres menores que hoy más que nunca necesitan no solo una casa decente donde vivir, sino todo el apoyo emocional para superar este terrible incidente. Gracias a Marco por los detalles de esta historia y esperemos que el Ministerio de la Mujer se pueda hacer cargo de esta madre y de sus pequeños.